Un punto importante y además se está acostumbrado a sacarlos en campos difíciles. Punto difícil, en campo difícil, para acabar la semana este intersemanal. Ahora vienen los partidos que son de nuestra liga de abajo y a sacarlos lo más importante posible. Pero parece que contra los de arriba estáis rindiendo bien. Lo de arriba sí. Arriba nos gusta jugar contra los de arriba y nos sentimos a gusto. Un poco nos ven casi todos. Y tú hoy especialmente a gusto, has hecho un partidazo. Muy bien, ya tocaba, esperaba poco sin jugar, pero bien, hoy a gusto y ayudando al equipo. Tiene que ser complicado salir en partidos de estos, jugando tampoco y rendir así. Para eso trabajamos, estamos la temporada entrenando para cuando toque responder y da igual el partido que sea. Es tercera y hay que luchar en todo. El equipo es novato pero está dando la cara y está cumpliendo. El equipo es novato pero la gente conoce la tercera y eso se nota. Que el equipo sea novato, el equipo conoce la categoría y bien, a gusto todo. ¿La distancia con Salvación nos hace estar tranquilos o todavía hay que seguir apretando? Hay que apretar. Hay que apretar porque ahora vienen los partidos contra ellos directos y como no saquemos esos partidos la distancia se nos quita. Así que es cómoda la distancia, nos ayuda a trabajar y a mirar un poquito más hacia arriba pero hay que sacar lo que viene ahora. ¿Te crees que dará tiempo para disfrutar de uno de los sin agobios al final? Esperaremos que por lo menos las últimas 3-4 jornadas disfrutemos de la categoría sin apuros y siendo un equipo de tercera año que viene.